... los climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual invito a que me acompañe a ver nuestra imagen satelital donde les vamos adelantando para el día de hoy. El frente frío número 43 seguirá haciendo de las suyas. Aunada el frente frío se suma un fenómeno más, un canal de baja presión, en el cual ambos fenómenos podrían estar recorriendo gran parte del noreste del territorio mexicano y parte del oriente para que así vayan tomando sus previsiones. Pero qué les parece si con esa información me acompaña a conocer las temperaturas que estarán oscilando durante esta tarde. En el norte del país donde vemos durante el transcurso del día Durango con 28 grados, cielos totalmente despejados, Chihuahua con 31, Sonora con 38, cielos parcialmente despejados, muy buenos para dejar a un lado los paraguas. Mientras tanto en Baja California Sur, temperaturas que llegarán a ascender incluso hasta los 32 grados, Baja California con 34, cielos totalmente despejados para ellos. Por otra parte Chihuahua con 31, Coahuila con 24, 32 en Nuevo León y ya para finalizar con el norte del país, nos encontramos con los amigos de Tamaulipas, 32 grados y cielos parcialmente nubosos para ellos. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte y nos vamos rápidamente hacia el centro y Bajío, donde vemos ya para los amigos de Michoacán durante el día de hoy, 36 grados, cielos despejados, Guanajuato con 29, Aguascalientes con 30, Nayarit con 31 grados durante este día, Querétaro con 30 grados, cielos totalmente despejados para ellos. Por otra parte Hidalgo con 30, 27 en Ciudad de México y 26 grados para Puebla. Y ahora sí toca el turno de conocer Campeche, donde estamos viendo ya mínimas que llegarán a descender a los 24, llegarán a ascender hasta los 35 grados, además de nulas probabilidades en cuanto a lluvias. Y para todos aquellos que se trasladan o bien que se encuentran en Yucatán, les vamos adelantando mínimas de 22, máximas de 37 grados durante el día de hoy, además de nulas probabilidades en cuanto a lluvias, debido a que hasta este momento no hay ningún fenómeno climatológico que los esté afectando de manera directa. Así que para dar inicio a esta semana, amigos vecinos de Yucatán, dejan a un lado los paraguas. Y para todos aquellos que nos ven o que nos siguen desde Veracruz, estamos viendo ya para el día de hoy mínimas de 24, máximas de 29 grados y nulas probabilidades en cuanto a lluvias.